Arrancamos el segundo bloque de basquetenea y como lo habíamos prometido anteriormente vamos a empezar a recorrer lo que es el camino de San Martín en estos play-offs de reclasificación el último martes, martes 23 de marzo, San Martín iniciaba su camino en estos play-offs frente a Asociación Italiana, todas las instancias de este juego número 1 El partido comenzó mejor para el dueño de casa, que si bien no pudo sacar una gran diferencia sí encontró espacios en su ataque, donde sus tiradores lo mantuvieron arriba en el tandeador durante esos primeros 10 minutos El visitante por su parte no llegó a sentirse cómodo al momento de resguardar su cilindro y si bien los rompimientos hasta el sexto fueron su fuerte los vaivenes no le permitieron dar el terpaso y por esa razón el gaucho cordobés se metió el segundo periodo arriba por 3, 23-20 ¡Suscríbete al canal! Otra fue la historia en ese cuarto La escuadra chaqueña cambió su filosofía defensiva logrando ajustar la marca sobre perimetrales adversarios y como resultado no solo le generó lanzamientos incómodos a su contrincante sino que además, por recantación, esas malas opciones de tiro se le redituaron como contraataques lo que hizo modificar su semblante lo que hizo modificar su semblante fueron encontrando nombres propios que les pidieron de guía al tiempo que San Martín se fue desdibujando al momento de llegar a la parte media del segmento Si bien la media cancha le devolvió el rumbo al cordobés los norteños generando segundas opciones distribuyendo mejor el balón y sacándole provecho a Cornegay y sobre Kurtz sacaron 7 puntos de luz aunque se terminaron yendo al descanso largo arriba por dos 43-41 La historia tuvo un giro de 180 grados al retorno de vestuario como una planadora el gaucho cordobés salió a llevarse por delante a la institución TANA y lo logró plantando en presión sobre mitad de cancha los dirigidos por Mirabet recuperaron balones que le permitieron llegar a la notación fácil y volviendo a su sistema de posiciones con pocos segundos en un abrir y cerrar de ojos se dispararon 5 puntos arriba 50-45 en apenas dos minutos y medio de desarrollo La Supremesía La Supremesía La Supremesía La Supremesía encendió durante las primeras tres cuartas partes de ese segmento donde la anfitrión generó segundas opciones supo seleccionar sus tiros y levantó su eficacia de media y larga distancia aprovechando que la escuadra de Charata no pudo mantener su performance de defensa personal y profundizó sus problemas al momento de pasar al cuidado sonar luego de estar 15 tantos arriba 65-50 la misma revolución que lo levantó complicó al santo le generó cuatro pérdidas consecutivas y eso le abrió la puerta a la ilusión visitante que en poco más de un minuto estampó un parcial de 9-2 y se metió al capítulo final abajo por 9-68-59 Si bien la asociación italiana llegó a estar a cuatro en los primeros minutos de este último acto el elenco de Marco Juárez supo a través de su defensa y una buena circulación de balón ponerle paños fríos a la situación y colocarle al gotejo una distancia de 7 unidades la cual se mantuvo presente hasta los instantes finales del match allí el conjunto chaqueño buscó dar la última remetida y sembró incertidumbre a 26 segundos para que todo termine los de Aguilar se pusieron a 5 y errando el primero de sus dos lanzamientos libres Bernard acrecentó las chances del visitante si bien la reposición de fondo fue buena Rivero dudó y no logró convertir y con ello las posibilidades de continuar acortando terreno para el huésped se dejó más con esfuerzo el gaucho cordobés hizo valer su localía y se puso en ventaja en el arranque de la serie la síntesis del juego fue la siguiente San Martín Bernard 10 Luchino 4 Barlazina 16 Mariano García 21 Brandon 2 Rodrigo Álvarez 13 Bruna 13 Castelli 4 4 Pacundo Ortega 8 Técnico Gustavo Miravet Italiana Racio 6 Rivero 8 Byron Wilson 19 Charles Cornegay 10 Ricardo Centeno 4 Sanchez 5 Schopler 17 Cáceres 2 Y Fernando Méndez 12 puntos Técnico Raúl Aguilar 91 83 Fue la victoria del conjunto de Miravet frente al conjunto de Italiana de Charata Gran victoria de los gauchos de la avenida en estos playoff de reclasificación en el primer partido Después de la pausa vamos a ver lo que ocurrió en el segundo juego